Otra vez se me antojó la torta Ticos, entonces ya vine a la sucursal que está aquí en la Tulum y les voy a mostrar la verdad, están muy buenas y así si vienen de viaje a Cancún, aquí les voy a mostrar todo el rollo, vamos a ver, de este lado está el ADO aquí enfrente y aquí está lo que se llama Soriana, de este lado Soriana, ahí está Soriana, ahí está el ADO y aquí este árbol precioso y puse aquí mi motito y ahorita vamos a agarrar mi casco y les voy a mostrar en dónde está Ticos, porque la vez pasada que hice el video me vieron tragando Ticos, pero aquí está, aquí está la sucursal y de hecho están solicitando personal por si quieren trabajar, entonces cuando quieran comerla Ticos aquí enfrente del ADO, en Cancún está la sucursal y está muy bonito aquí, está limpio, está a buenos precios y está rico todo lo que venden, vamos a alumbrar tantito para acá para que vean, Ticos.